La gastritis es una de las enfermedades más comunes entre los adultos, además de ser una de las más molestas. Por eso es importante identificarla y tratarla con un experto para asegurarnos una mejor calidad de vida. Pues hoy yo les traje a la persona indicada y vamos a saludar a la doctora Juliana Suárez. Ella es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, especialista en cirugía general, miembro de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, miembro de la Sociedad Colombiana de Endoscopia Digestiva, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Endoscopia Digestiva y profesora de gastroenterología en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad Libre de Cali y más conocida en las redes sociales como la doctora del popó. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más. Camila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando. Bueno, doctora, iniciemos. ¿Cómo diferencio yo la gastritis de otro dolor estomagal? ¿Cuándo digo yo esto es gastritis? Es una muy buena pregunta porque es un término realmente muy mal utilizado. Las personas le dicen gastritis a cualquier síntoma que tienen en la parte alta del abdomen o lo que llaman la boca del estómago y lo que llamamos nosotros los médicos epigastrio. Pero realmente la gastritis es un término que se utiliza cuando ya se ha hecho una endoscopia digestiva alta que es un estudio que hacemos los gastroenterólogos con una cámara de video de donde tomamos además unas biopsias del tejido del estómago y notamos que efectivamente bajo el microscopio hay una inflamación. Entonces, ese término está reservado solo para eso. Cuando simplemente tenemos dolor en la parte alta del abdomen o del estómago tenemos que decirle eso al médico, tengo dolor. O utilizamos nosotros el término dispepsia porque dolor en esta parte puede ser causado por muchas cosas. No necesariamente el estómago, puede ser un cálculo en el riñón, puede ser la vesícula, por ejemplo, puede ser el páncreas, puede ser el colon, puede ser incluso el corazón. Entonces, gastritis únicamente cuando ya tenemos una endoscopia con biopsias que confirman que hay una inflamación de la mucosa del estómago. ¿Y cuándo debemos nosotros solicitar esa endoscopia, doctora? ¿Qué tan seguido debe darnos de pronto ese dolor? ¿O cuándo realmente es necesario ir al doctor y decir necesito esa endoscopia? En Colombia, pues nosotros somos un país que estamos en la franja roja de cáncer gástrico, de cáncer de estómago y deberíamos hacer un estudio de endoscopia tan temprano como el momento en que aparecen los síntomas. Lastimosamente, el 9% de las personas que en Colombia dicen me arde la boca del estómago o asumen que tienen gastritis, dicen lo que tengo gastritis y empiezan a ir a una farmacia a tomar un medicamento o empiezan a utilizar remedios naturales hasta el 9% ya podrían tener una lesión, un tumor gástrico y de ahí la importancia siempre de consultar. En personas que ya tienen síntomas deben acudir a su EPS, a su servicio de salud, a su médico tratante, hablarle de estos síntomas y tan temprano como sea posible. Sí, doctora, en el caso hipotético de que nos digan listo, usted tiene gastritis, ¿qué tan grave, qué tan preocupados debemos estar de este diagnóstico? Las biopsias llegan y dice la palabra gastritis crónica, digamos que esto asusta mucho a las personas, pero no debemos entrar en angustia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que una persona en Colombia debe saber es que el 80% de veces, 80-90% de veces, cuando definitivamente hay gastritis crónica, la mayoría de los casos son causados por una infección, por una bacteria que se llama helicobacter pylori. Y si se encuentra esa bacteria, esa bacteria hay que tratarla y nosotros haremos el tratamiento o el médico tratante del paciente. Otro aspecto muy importante es que la gastritis puede ser causada por hábitos, por medio ambiente, por la forma como comemos, por la forma como vivimos. Lastimosamente en esta vida moderna, pues, nos alimentamos muy mal, con dietas muy bajas en fibra, muy altas en comida ultraprocesada, en comida que es muy alta en sal, muy alta en grasa saturada. Y digamos que eso también puede ser causa de gastritis. El consumo excesivo de licor, el consumo de cigarrillo, el consumo excesivo de medicamentos sin fórmula médica, como por ejemplo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno. Digamos que su mecanismo de lesión no es directamente producir gastritis, producen erosiones y también, digamos, que ponen a la mucosa del estómago en una situación de susceptibilidad, debilitan esa mucosa del estómago. Entonces, no solamente esto significa que tengo que iniciar medicamentos como tal, no siempre iniciamos medicamentos. Tenemos que trabajar mucho en el tema de hábitos, de estilo de vida y de alimentación. Debería ser el eje central del tratamiento. Y si quieres, ahora más adelante podemos darle a nuestros oyentes unos tips, por ejemplo, de alimentación, qué frutas deben consumir, qué verduras deben consumir para cuidar esa mucosa del estómago. Claro que sí, doctora. Más que bien recibidos. Mire, ya tenemos un oyente en línea. Camilo, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Aló, doctora. Doctora, yo he estado, pues, me hicieron una endoscopia hace mucho tiempo. Llevo ocho años tomando omeprazol todos los días por la gastritis. Yo siento que me estoy automedicando, digamos, mal, pero pues sin el omeprazol, la gastritis es muy fuerte. Yo le quería preguntar, ¿qué tan malo es tomar ese tipo de medicamentos sin receta médica? Entonces, es importante comprender que gastritis no es sinónimo de tengo que empezar omeprazol, que es un concepto errado. No siempre la gastritis va a dar síntomas, como lo dije hace unos minutos, ¿sí? Y hoy en día tenemos mucho, digamos, mucha precaución al formular los inhibidores de bomba de protones, como el que está tomando el oyente, porque no siempre se necesitan. ¿Qué tan peligroso es tomar, digamos, omeprazol, esomeprasol o pantoprazol? Tuvimos una época que se medicaba demasiado este tipo de medicamentos, que tienen unas indicaciones, son excelentes medicamentos para ciertos tratamientos, ¿sí? Y luego vino una época de mucha especulación, se dijo que causaban una cantidad de problemas que hoy en día, a la luz de la evidencia científica, no se ha demostrado directamente que generan todos los problemas que se dijo hace un tiempo, ¿sí? Que generaban cáncer, que generaban demencia, que causaban osteoporosis, toda esta cantidad de cosas. Sí sabemos hoy en día que una persona que no necesita tomar inhibidores de bomba, si los usa de forma prolongada, pues puede tener un poquito, un poquito de aumento de riesgo de tener infecciones gastrointestinales, y por eso somos muy cuidadosos de mirar si las personas necesitan o no este medicamento. Entonces, lo que yo le recomendaría, Camilo, es vuelva a consultar, ¿sí? A su médico tratante o a un especialista en gastroenterología, para que miremos si en realidad necesita el medicamento, mirar cuál es la mejor opción en la menor dosis por el menor tiempo necesario, o si definitivamente no lo necesita, es porque de pronto los síntomas no son causados por gastritis, sino por otra condición. Tan sencilla como cálculos en la vesícula, estreñimiento, hay muchas causas de dolor en la boca del estómago, que es lo que llaman las personas. Incluso una diabetes no controlada, un problema de tiroides no controlada, incluso enfermedades como la ansiedad o la depresión. Doctora, nos preguntan ya nuestros oyentes por WhatsApp. Buenas tardes, a mí el doctor me tocó la boca del estómago y me dijo que tengo gastritis, y me medicó. ¿Estuvo bien? No es mi papel como entrar a juzgar lo que hace un colega o no, pero de acuerdo a lo que les acabo de explicar, el diagnóstico de gastritis como tal, es un diagnóstico que nosotros como gastroenterólogos hacemos durante la endoscopia, donde vemos algunos cambios de inflamación en la capa más interna del estómago, que se llama la mucosa, y tomamos unas biopsias, unas muestras muy pequeñitas de ese tejido, que van después al microscopio con el patólogo. Entonces, si a ti no te han hecho una endoscopia, no se han tomado biopsias, no puedes decir que tienes gastritis. Y es uno de los mensajes grandes que quiero que quede de esta conversación, porque es que el término gastritis es mal utilizado en medios de comunicación, en redes sociales, en conversaciones habituales. Y la gente muchas veces, y en Colombia, que es un país que tiene una altísima incidencia de cáncer gástrico, la gente asume que está ante una gastritis, y como les dije, puede estar ante un problema de vesícula, ante un problema de páncreas, incluso ya ante un tumor de estómago, y no lo sabe. De ahí la importancia siempre de hacer la endoscopia digestiva alta. Sí, así es. No cualquier, entonces ya sabemos, no cualquier dolor en la boca del estómago es gastritis. Hay que consultarlo. Doctora, mire, aquí nos escribe una oyente. En el mes de marzo, por una endoscopia, me dijeron que tengo gastritis crónica atrófica. No es por helicobacter. He tenido asesorías nutricionales como tres veces al día. Ya no tengo reflujos, pero he sufrido afectaciones por la microbiota, por la microbiota y por los medicamentos que me han dado para esto. ¿Qué consejos debería tomar para mejorar el estado de la microbiota y seguir recuperándome de la gastritis? ¿Esto tiene cura? Entonces, primero entender que la microbiota intestinal es el universo de microorganismos, de animalitos que no podemos ver, que viven en nuestros intestinos, y también una gran parte vive en el estómago, que es la primera parte del sistema digestivo. Si yo quiero recuperar la microbiota intestinal, lo que tengo que hacer es alimentarme muy bien. La base está definitivamente en las plantas. Como yo siempre lo comento en redes sociales, donde me pueden encontrar fácilmente. Frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros, cereales, nueces, semillas, especias. Eso es supremamente importante. ¿Qué más necesita la microbiota intestinal? Necesita ejercicio. Ojalá en variedad, no solamente un tipo de ejercicio. Caminar, nadar, alzar pesas, jugar un deporte que a ti te guste. ¿Qué más necesitamos? Hidratarnos muy bien, ¿sí? Independiente de cuál sea el problema, estamos hoy hablando de gastritis. Ella nos pregunta por gastritis crónica. Tomar mínimo ocho a diez vasos de agua al día. La mayoría de personas no se hidratan muy bien. Y tratar de llevar una vida, pues, en lo posible, lo más tranquila. Porque el estrés puede empeorar la microbiota intestinal. Ya cuando hablamos de gastritis atrófica, que es un tipo de gastritis, donde casi siempre ha habido previamente una infección por helicobacter pylori, se han empezado a perder células especializadas del estómago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser más enfáticos todavía en estos cambios en la alimentación. Hay que consumir una gran cantidad de frutas y verduras que contengan mucha vitamina C como antioxidante y antiinflamatorio. Y están presentes en frutas y verduras que tenemos a la mano. Hay que ser guayaba, papaya, lo que es el kiwi, la espinaca, el pimentón, el brócoli, también los cítricos como la mandarina, como la naranja y muchos otros que los debe consumir nuestra oyente en gran cantidad y variedad. Debe hacerse endoscopia de control. Eso se determina en cada caso. Y si se encontró que la gastritis era causada por helicobacter pylori, se debe erradicar. Es decir, hacer un tratamiento antibiótico para que se vaya el helicobacter pylori, que es el factor que está haciendo que las células del estómago cambien. Doctora, nos llegan más preguntas por el correo. ¿Qué tratamiento se da a una gastritis autoinmune y qué tan grave es tenerla? Bueno, la gastritis autoinmune, digamos que esta es una enfermedad en la cual el sistema de defensa se equivoca y genera unos anticuerpos contra las células especializadas del estómago. Puede asociarse a un déficit de vitamina B12. Los niveles de vitamina B12 pueden estar bajos y hay que tratarlo. Y es una enfermedad que también va a requerir un tratamiento, digamos, de síntomas, tratar muy bien, hacer cambios en la alimentación, en el estilo de vida. Y caso a caso se determinarán otras terapias coadyuvantes. Y el seguimiento, que es supremamente importante, el seguimiento con endoscopia, previniendo que no se vayan a presentar lesiones a largo plazo. Precisamente hacia allá va encaminada la pregunta de nuestra siguiente oyente. Doctora, a mí me hicieron endo y colonoscopia hace como cinco años, precisamente porque tengo estreñimiento y soltura. Me dijeron que esa bacteria no la tenía, sin embargo, sigo irregular en las deposiciones. ¿Cuándo debo volver a hacerme esos exámenes para descartar esa bacteria? Eso depende de cada caso, pero el estreñimiento, digamos que el Icoacter pylori no es la causa del estreñimiento, que es lo que está diciendo la oyente. Entonces eso se determina caso a caso. Si no hay antecedentes familiares de cáncer de colon y esta persona es una persona sana, la colonoscopia de control puede ser en cinco a diez años. Eso se determina caso a caso. Y con la endoscopia depende mucho de los resultados de las biopsias y también de cuáles son los antecedentes de la persona. Eso sí, digamos que así en vivo y en directo sin conocer el caso, no se podría determinar porque puede ser tres a cinco años. Doctora, ya hay muchas preguntas que llegan acerca de los alimentos ácidos. Cuando uno tiene gastritis, ¿puede consumir alimentos ácidos? Esto depende de cada caso. Hubo un tiempo que, digamos, éramos muy categóricos y entonces quien tiene gastritis en las biopsias no puede consumir cítrico, no puede consumir café, no puede, no puede, no puede. Y eran una serie de restricciones que muchas veces nuestros pacientes nos decían yo no puedo con esa restricción. Hoy en día las recomendaciones nutricionales en toda la enfermedad digestiva son caso a caso. Entonces nos sentamos en la consulta y escuchamos atentamente lo que dice el paciente. Hay pacientes que toleran las frutas cítricas, incluso teniendo gastritis. Entonces toleran la mandarina, toleran el limón, toleran la naranja. ¿Para qué se las vamos a quitar si son ricas en vitamina C? Es diferente una persona, por ejemplo, que tiene una úlcera gástrica, ya digamos que tiene una lesión, ha perdido la capa de la mucosa, está afectada y le está cayendo mal. Entonces a esa persona de pronto por un tiempo yo le voy a suspender los cítricos, pero esto es dinámico. Más adelante es posible que se los vuelva a autorizar, no solamente en frutas sino también en bebidas. Hay bebidas, por ejemplo, ciertos jugos que las personas dicen me cayó mal. Entonces si te caen mal, de pronto un tiempo los vamos a quitar y después se miraría si se pueden introducir. No excesivamente los jugos, porque ya sabemos también que tomar jugos frecuentemente no es una muy buena recomendación, es preferible la fruta completa. Carlos, ¿usted en dónde está y cuál es su pregunta para la doctora? De Santa Marta, muchas gracias. Quería preguntarle a la doctora, yo estoy sufriendo de halitosis. Fui al gasto en telóbulo y me hizo una endoscopia y me consiguió el helicobacter. Yo me hice el tratamiento, pero igual sigo con halitosis, con los gases, muchos gases y no hace mal olor en la boca. En la mayoría de los casos no alcanzo a escuchar muy bien, pero sé que la pregunta es por mal aliento. El 90% de veces el mal aliento es causado por condiciones que están en la cavidad oral, ya sea caries dental, gingivitis. A veces son caries muy difíciles de valorar y el odontólogo tiene que sospechar que hay una carie de pronto escondida y hay que hacer radiografías incluso para verlas. Si ya definitivamente no es la cavidad oral, hay que mirar la técnica de cepillado del paciente. A veces pecan porque no se cepillan bien y otros porque se cepillan excesivamente, sangran las encías y esta sangre, digamos, que puede estar generando olor. Si la cavidad oral no es la razón, entonces tenemos que ir a la nariz, senos paranasales, garganta, ver sinusitis, ver otro tipo de condiciones, rinitis alérgica que a veces, en algunos casos, puede generar también, digamos, mal aliento o lesiones en la rinque. Ya habiendo descartado esas dos cosas, nosotros entramos en gastroenterología a mirar qué cosas pueden causar mal aliento. En gastroenterología a veces, esto no es frecuente, el reflujo gastroesofágico puede generar mal aliento y lesiones que trastornan el movimiento del estómago y hacen que la comida se quede retenida. Enfermedades mucho más raras como la calacia, por ejemplo, y los tumores gástricos. Yo le recomendaría al oyente que vuelva a consultar, empezando por odontología y otorrinolaringología. Estamos hablando de salud y algo más con la doctora Juliana Suárez sobre gastritis. Vamos a ir a una pausa, pero recuerden que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Continuamos con la doctora Juliana Suárez hablando de gastritis. Aproveche y llame si de pronto usted sufre de gastritis, tiene preguntas. Si de pronto usted cree que sufre de gastritis, este es su momento para llamar y para salir de dudas. Doctora, a mí el anterior oyente me dejó con una duda y es que la halitosis puede ser entonces un síntoma de la gastritis. En ese orden de ideas, además de la halitosis y además del dolor que a veces sentimos en la boca del estómago, ¿qué otros síntomas pueden ser indicadores de que estamos sufriendo gastritis? La sensación de llenura, que puede ser llenura fácil, que no termines completamente el plato o que termines con sensación de estar muy lleno. El ardor, las personas lo refieren de muchas formas. Ardor en epigastrio, lo que las personas llaman la boca del estómago, o sensación de candela, o sensación de vacío, o sensación de cólico. Incluso todo este tipo de síntomas nos deben invitar a consultar para realizar la endoscopia digestiva alta. También las personas que creen que tienen agrieras, dicen, creo que tengo reflujo y empiezan a tomar cuánto remedio encuentran en la farmacia o remedios naturales. También estas personas, no siempre reflujo, podría ser gastritis, podría ser también una lesión en el estómago. Claro, doctora. Nos llegan más preguntas, dice, mi hija de 13 años casi todos los días siente ganas de vomitar, pero no lo hace, y en ocasiones le da dolor de estómago, por la parte de arriba del ombligo. ¿Eso puede ser síntomas de gastritis? El vómito no es un síntoma frecuente en gastritis. De hecho, el vómito es un síntoma, digamos, de muchas enfermedades por fuera del sistema digestivo y dentro del sistema digestivo. Sí valdría la pena que consultara, sí valdría la pena que el pediatra o el médico tratante determine si es necesario hacer una endoscopia digestiva alta. Y yo la invitaría, ya que ustedes dijeron al principio, la doctora del popó, que es como me llaman en redes sociales, a que revise las evacuaciones, porque una causa frecuente de náuseas y vómito es el estreñimiento crónico, y la gente no se lo imagina, no evacuar bien. ¿Y por qué? Porque el colon está conectado con el estómago y manda señales, como que dice, hey, no manden nada más, que por acá abajo estamos muy llenos, no hemos podido evacuar. Entonces, náuseas y vómito se sale incluso del sistema digestivo, hay que pensar en muchas cosas, hay que ver si el azúcar está bien, si la tiroides está bien, si la vesícula está bien, si estamos evacuando bien. Doctora, aquí está otra, tengo gastritis y sufro del colon, en estos momentos tengo estreñimiento, hago deposiciones cada ocho días, ayuda, doctora. Entonces, precisamente de lo que venimos hablando, las personas dicen, tengo gastritis, toda la vida he tenido gastritis, y como hablábamos al principio, no tienes gastritis, hasta que no te hayan hecho una endoscopia digestiva alta, muchas veces lo que las personas tienen es un dolor en el centro del estómago, en la parte alta, y ahí hay una zona muy grande del colon, que es el colon transverso de la palabra transversal, y cuando hay estreñimiento, esta persona pasa ocho días sin evacuar, es muchísimo evacuar, menos de tres veces por semana, en frecuencia es un signo de estreñimiento, pues probablemente ese dolor que siente es el colon diciéndole, hey, aquí estoy, ya no aguanto más, ya llevamos ocho días sin evacuar, sin hacer popó, esta persona tiene que consultar. Nuestros tratamientos como gastroenterólogos son integrales, es decir, nosotros vemos el sistema digestivo de la boca al ano, nosotros tratamos reflujo, gastritis, dispepsia, colon irritable, estreñimiento, hemorroides, y una persona que tiene, siente que tiene dolor en la boca del estómago, y estreñimiento, nosotros la tratamos en todos esos síntomas, digamos, que tiene. Eva, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Doctora, bueno, resulta que yo tengo por endoscopias, muchas que me han hecho, el resultado es gastritis crónica, pero ¿qué sucede? Que en la última endoscopia, este año, el gastroenterólogo que me estaba tratando, dijo que tocaba hacer cirugía a causa de que la hernia yatal ya tenía una longitud de 6.5 centímetros, y presentaba gastropatía crónica. Bueno, entonces, este año, porque pasaron casi dos años y medio, este año, otra vez solicité una endoscopia para ver si tenía la cita con el gastroenterólogo para ver la cuestión, porque eso se quedó en stand-by por la pandemia. Sucede, doctora, que en la última endoscopia no salió absolutamente nada de hernia yatal. Y fuera de eso, las imágenes quedaban del duodeno y del esófago normales, ya como con esas peladuritas, esas ulceraciones, ya no aparecían. Nosotros vamos a tener un programa, Eva, creo que es en, no me acuerdo si es en diciembre, vamos a tener un capítulo todo de reflujo. Te adelanto, nosotros no siempre mandamos a operar las hernias diatales, es decir, si yo tengo una hernia yatal, no es que hay que salir corriendo a operarla. Lo que realmente nosotros analizamos es si esa hernia yatal está generando síntomas o no. ¿Cuáles síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es otra enfermedad en la cual las personas sienten ardor detrás del pecho y sensación de que el ácido se les devuelve hasta la garganta? ¿Sí? Entonces, yo que te recomiendo volver a consultar para verificar si definitivamente hay razones de peso para hacer una cirugía antirreflujo y si existe o no la hernia yatal. En caso de que haya duda, porque hay discrepancia entre una endoscopia y otra, nosotros tenemos estudios de fisiología digestiva, como la manometría esofágica de alta resolución, y también tenemos estudios de imagen, como son el rayos X de esófago con contraste, donde nosotros podemos aclarar si definitivamente hay una hernia yatal o no. Pero el concepto claro es, lo que se opera es cirugía antirreflujo, ¿sí? Es lo que nosotros tratamos. No solita la hernia yatal significa cirugía, porque hay hernia yatales que no están generando ningún síntoma, ningún problema, y no necesariamente necesitan cirugía. Mire, Eva, el 22 de noviembre vamos a volver a tener a la doctora para hablar exactamente de eso, de reflujo. Entonces, doctora, ya sabe, Eva va a ser una de las oyentes que va a volver a llamarnos muy seguramente a preguntarle. Seguro. Sobre ese tema. Bueno, tenemos a Gladys, quien está en la línea. Gladys, ¿dónde está? ¿Y cuál es su pregunta para la doctora? Buenas tardes. Estoy acá en Pereira, y mi pregunta para la doctora es la siguiente. Hace 20 años me diagnosticaron, pues, que yo tenía gastritis crónica. Bueno, entonces me mandaban, pues, o metrazol y, bueno, eso. Después era el cólico, siempre el cólico. Ya me dijeron que eran los cálculos a la vesícula. Bueno, me operé de eso, pero no sigo todavía con unos cólicos. O sea, yo como algo y eso el cólico es de una. Y también, pues, o sea, hay muchos gases horribles con el estómago, lleno de gases horribles. Y es el cólico cuando voy a comer. Entonces, no, y me dicen, pues, que no es el colon. Entonces, bueno, o sea, ya me hicieron examen y todo eso. No, nada, nada. Pero sigo con eso. Entonces, no sé qué hacer. Hay que volver a evaluar qué está pasando. La mayoría de veces, como decía al principio, la gastritis no duele. No duele por lo menos, así como tú la estás describiendo, que es un gas, pareciera que el dolor es por gas y es como un dolor tipo espasmo, cólico. Yo miraría muy bien las evacuaciones a ver si es estreñimiento, porque el colon es un órgano muy grande dentro del sistema digestivo y él es como un marco, como un cuadro de esos que tenemos colgados en la casa, como el marco de la casa, y puede oler en cualquier parte. En la parte alta, en el centro, puede oler a los lados arriba, puede oler en los flancos, o sea, en las partes laterales a los lados, puede oler hacia la espalda y en la parte baja. Entonces, una persona que ya le han dado tratamiento para gastritis, ya le han operado la vesícula y sigue con estos cuadros de dolor, tiene que revisar muy bien sus evacuaciones, seguirme en redes sociales, porque hablo mucho de este tipo de dolores y consultar nuevamente para ver si de pronto el dolor es causado por estreñimiento o un síndrome de intestino irritable. Doctora Juliana Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud.